Hola amigos, hoy mi menú para ustedes, un dulce, se llama, sean tatlı, con semola muy rica, un dulce, vamos a empezar rápido. Tenemos semola, tenemos semola, leche, bicarbonato, azúcar y almendra. Ingredientes amigos, abajo del video puedes encontrar. Primero, semola, 250 gramos de semola. Después azúcar, 225 gramos, 20 gramos bicarbonato. Primero, mezclamos. Y 250 ml leche. Let's check. Let's check. y cerramos bien esperamos medio hora, medio hora después estamos aquí prendamos el fuego azúcar y así mezclamos para ser caramelo cerramos el fuego, ponemos agua dentro de la charola, vamos a untar mantequilla cerramos el fuego cerramos el fuego cerramos el fuego cerramos el fuego todo el fuego cerramos los hiemanos ¡Gracias! 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 A ver, vamos a ver. Ahora cortamos. Y almendras. Vamos a hornear 180 grados y meteoros. 1 litro de agua, 1 litro de agua. Lo andamos al fuego. Esperamos para que se hierva. Ahora me va a ir viendo. Vamos a poner. 1 litro de agua. Bajamos al fuego. Esperamos 10 minutos más. 1 litro de agua. Ahora vamos. Mira. Cota. Cayó lento. Esto significa. Listo. Otra vez. Ya. Ya. Ya se listo. Podemos cerrar el fuego. Luego. Vamos a poner almibar. Almibar amigos. Podemos lento. No. No muy rápido. Así. Esperamos. Ahora. Esperamos. Como un minuto. Un minuto después. Seguimos. Con el almibar. Ahora. Necesitamos esperar. 1 hora. 1 hora después. Estamos aquí. Vamos a parar. Para dentro. Para dentro. Para dentro. 2 minutos. Así es amigos. ¿Qué tal? Por favor escriben. comentario. Nosotros somos el próximo video. Buen provecho. Cuidate mucho. Hasta luego. Görüşme quezer.